Pues ya sabéis, todo el que esté buscando equipos para actualizar sus cabinas o cositas, aparatos nuevos, pues aquí lo tenéis y sobre todo también para toda esa gente que tiene aparatos por ahí que dices, es que no lo utilizo nunca, dale salida, recuperamos un dinerito que podemos invertir en otro equipo que sí, utilicemos y sobre todo equipos que no están ahí parados, muertos de risa y que tienen una segunda vida y que alguien los utilizará. Propicios días amigos, ¿qué tal estáis? En mi afán por actualizar los vídeos que grabé hace un montón y que dan vergüenza ajena y que no vayáis a verlos, yo grababa en uno de ellos de la compraventa de equipos de segunda mano porque es interesante, etc. Pues señoras y señores, para hacer más llevadera esta cuesta de enero, además os voy a dejar unos códigos de descuento para la página Sounds Market, que me ha flipado, que ahora vamos a ver cómo funciona y que está muy guay porque está dedicado a música y a DJ en particular y no te toca andar buscando cosas ahí, scrolleando en otras aplicaciones que de repente te aparecen cosas que no tienen nada que ver con lo que tú estás buscando, etc. Estrenamos 2021 y como decía, para hacer más llevadera la cuesta de enero y sobre todo para cumplir los propósitos del nuevo año que mucha gente dice, nuevo año, nueva vida, pues mira, si uno de tus sueños era ser DJ o aprender porque esto es muy divertido, pues que no sea por no tener una buena oportunidad económica sobre todo. Antes de ver la web os voy a decir lo más importante, es compra segura. ¿Qué significa esto? Que hasta que el comprador no recibe el paquete y efectivamente verifica que está todo como estaba detallado en el anuncio y funciona correctamente y no hay nada estropeado, roto o es diferente, el dinero la gente de Sounds Market lo tiene retenido. En el momento que da el ok el comprador y dice, oye, esto está como efectivamente habíamos quedado, pues ese dinero se transfiere al vendedor. O si tú dices, oye, esto no está como, no, 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 se hace la devolución, el dinero vuelve a tu cuenta y no ha pasado nada. Seguridad, 100%. Completamente seguro para ambos dos, para comprador y vendedor. Por cierto, para los vendedores, que el paquete te vienen a recogerlo ellos directamente, no hay que llevarlo a ningún sitio, que esto también es súper cómodo. Otra ventaja, ¿no? ¿Por qué es buena la compra de segunda mano? Porque podemos aquí ir a un precio mejor o por un precio más bajo equipos que normalmente son un poco más caros, efectivamente, y que casi siempre están prácticamente nuevos. Ojo, porque algunos son nuevos también, ahora lo vamos a ver, incluso con garantía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es como el clásico ejemplo de los coches. Una vez que sale del concesionario y ha vendido, ese coche se evalúa inmediatamente con un kilómetro, ¿no? Simplemente porque ha salido del concesionario. Hay gente que no le importa, hay gente que quiere estrenar sus productos, ningún problema, porque hay cosas nuevas aquí también, ahora lo vamos a ver, pero yo creo que es muchísimo mejor la opción de, aunque hayan dado unos kilómetros, si estoy quitándole una parte del precio, es interesante, ¿no? Más pudiéndolo probar, como decimos, con esta seguridad. A mí me parece que la segunda mano siempre ha sido muy recomendable, lo he dicho infinidad de veces. Otra ricura que os traigo, código de descuento, que era lo que queríais, que ya lo sé yo. Hay dos para este enero, New Year 50 y New Year 25, que son, el primero, 50 euros de descuento en compras superiores a 200 euros. Y New Year 25, 25 euros de descuento para compras superiores a 100 euros. Son solo para enero, pero os voy a dejar otro descuento que este vale para siempre, que es el código SERGEIREZ. 20 euros de descuento en compras superiores a 100 euros y que podéis utilizar siempre. Os dejo toda la información abajo para que no se os olvide. Vamos a ver la página, Sounds Market, aquí estamos viendo, bueno, compra-venta. Tenemos también, ojo, alquileres de material, de espacios, clases, talleres, bueno, de todo. Nosotros vamos a ir a compra-venta y vamos a poner, por ejemplo, un clásico de DJ 400, ¿no? De Pioneer. Y aquí aparece el primer filtro, fijaos, particular o tienda. Podemos comprar a particulares, pero ojo, porque hay algunas tiendas de referencia en España que están vendiendo sus productos en Sounds Market. También. Productos totalmente nuevos. Otros, por ejemplo, que a lo mejor han sido abiertos para exposición, pero que nadie los ha utilizado. Pero, insisto, otros completamente nuevos. Y los códigos también son utilizables, los códigos de descuento para estos productos. Es decir, podemos estar comprando por debajo del precio de mercado, directamente a esa tienda, pero a través de Sounds Market. Esto es brutal. Y, por supuesto, a todos los efectos es como si compraras en la tienda. Tienes tu garantía, tienes tu factura, etc. Vale, aquí podemos discriminar si estamos buscando, pues a lo mejor, instrumentos musicales, etc. Lo dejamos en DJ. Y aquí tenemos categoría. Puedo también discriminar por precio, hasta dónde quiero pagar o desde dónde. Y por distancia, porque a lo mejor me interesa comprar algo en mi propia provincia para poder ir yo a por ello y probarlo o lo que sea. Bueno, en este caso lo vamos a dejar así. Damos a la búsqueda. Y fijaos, aparecen un montón de DJs 400 con fundas, sin fundas, particulares, profesionales, etc. Por supuesto, hay equipos desde cositas pequeñas, desde controladoras para gente que se inicia o de gama media, hasta gamas más altas, XDJ-RX2, los 2000 Nexus que tanto os gustan. Vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, CDJ-2000. Y aquí veis que aparecen CDJ-2000, 2000 Lexus, 2000 Lexus 2, bueno, un montón de cositas que vamos a ir viendo. Y ya cada uno, pues que elija. Vamos a poner Tractor, por ejemplo, a ver qué controladoras, qué equipos aparecen de Tractor. Pues aparecerán un montón, efectivamente. Ya veis, un montón de controladoras, un montón de aparatos que nos vienen muy bien. Por supuesto, además de equipos de DJ o controladoras, tenemos de todo, auriculares o monitores de estudio, sintetizadores para estudios de producción, lo que queráis. Vamos a buscar, por ejemplo, unos altavoces míticos que son los KRK. Vamos a poner aquí en Estudio y Grabación. Aplicamos la búsqueda y aquí van a aparecer unos cuantos modelos de KRK. Pues ya sabéis, todo el que esté buscando equipos para actualizar sus cabinas o cositas, aparatos nuevos, pues aquí lo tenéis. Y sobre todo también para toda esa gente que tiene aparatos por ahí que dices, es que no lo utilizo nunca. Dale salida. Recuperamos un dinerito que podemos invertir en otro equipo que sí utilicemos. Y sobre todo, equipos que no están ahí parados, muertos de risa y que tienen una segunda vida y que alguien los utilizará. Otra cosa que tengo que destacar, y doy fe de primera mano, trato personalizado, la atención al cliente. Están muy encima de todo esto, responden súper rápido si hay algún problema, que no suele haberlo, pero pues bueno, alguna devolución o lo que sea. Y ojo porque también ellos tramitan el traspaso de licencias de software. Cuando vendemos una controladora, hay que venderla con la licencia, o normalmente se vende con la licencia. Ellos actúan también para hacer este traspaso de uno a otro. Si es que más se puede pedir ya. Yo ya no puedo hacer más por vosotros, así que nada. Feliz año, felices compras y feliz cuesta de enero. Más llevaderas gracias a Sound Market. Más llevaderas gracias a Sound Market. Más llevaderas gracias a Sound Market. Más llevaderas gracias a Sound Market.